...general de la Asociación Obrera Textil, Jorge González. ¿Cómo le va? Amigo, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Usted dónde trabajaba cuando era obrero? Me imagino que un tiempo lo fue también. Sí, exactamente. ¿Era textil o era administrativo? Un tiempo bastante largo. Veinte años de obrero textil, por supuesto a las par de las máquinas. Fui hilandero, fui tejedor... ¿En dónde? Alpargata Textil, en la planta de Sumanova. Ahí dejé veinte años, gracias a Dios, digamos, hemos recorrido o hemos hecho una trayectoria dentro de la empresa, buena, buena. Por eso la gente, por supuesto, en aquellos momentos ha confiado, digamos, en un equipo de gente que se formó y... ¿Se acuerda que en esos tiempos estaba la industria de algodoneras unida? Es decir, lo que es ahora Olivos era algodón en Catamarca. Exactamente. Eran otras épocas, otros tiempos. ¿Estaban tan bien en aquellas épocas? Sí. ¿En qué año se cayó tanto la industria de textil que se tuvieron que ir tantas fábricas importantes en ese tiempo? Lo que pasa es que hubo también, no tenga ninguna duda, que una mala administración. Y le digo por qué. ¿De las empresas? Sí, sí, sí. Industrias algodoneras unidas. Tenía un solo dueño. Tenía un solo dueño en la cual el hombre aparentemente divagaba en negocios. En algún momento le salió un negocio tal vez más importante que el textil y allá fue. ¿Me entiendes? Y ya dejó a muchos. Claro, nosotros quedamos con un clavel, como se dice así, de en ese tiempo de 80 obreros, que por supuesto que cuando esto arrancó era más gente. No nos tenemos que olvidar que Industrias algodoneras unidas fue una de las primeras empresas textil en Catamarca. Y bueno, era digamos la rosa del jardín. Era algo muy importante, además que era una empresa muy fuerte, una hilandera muy fuerte dentro del país. Era muy respetado el dueño de esa hilandera. En la cual, por supuesto, ha sido muy sorpresivo para todos que esto caiga en la forma que cayó. Porque, discúlpeme, un buen día de estar cobrando en tiempo y forma, trabajando o produciendo al 100%, en la semana próxima estábamos con la fábrica parada y cortando la ruta. Así es. Era una situación bastante desconcertante para todos y ha sido muy difícil sobrellevarlo. Digo, porque en esa época parecía que la respuesta de base de la acción gremial era mucho más rápida y directa, porque hubo juicios, hubo de todo. Seguro. Oye, había, ahora me cuenta, hace un rato me contaba, yo le decía, yo lo traía para que cuente lo difícil de la situación. Hace un tiempo habíamos hablado y ahora me dice que dio un gran giro la situación. Pero fíjese usted, estuvimos en una situación muy dura, muy difícil. Sí. En la cual acá, yo creo... Esto hace dos, tres semanas. Exactamente, yo creo que para que nos entendamos los argentinos tenemos que empezar a hablar claro. Y cuando digo tenemos que empezar a hablar claro, lo tenemos que hacer de todos los sectores, porque es la forma de que en algún momento un país productivo, tan productivo como es nuestro país, pueda salir adelante. Porque no hay motivo para no salir adelante o para ser un país de punta, porque tenemos que tener en cuenta que los mejores productos que muchas veces recibe el mundo son nuestros. Y los mejores alimentos que recibe el mundo son nuestros. Y muchas veces es inentendible que nosotros tengamos que vivir como vivimos al momento de tener un país tan productivo. Y cuando le digo, tenemos que ser sinceros y empezar a decir verdades. Y esto viene aparejado a la situación que cuando nosotros nos empiezan a suspender la gente, nos empiezan a vacacionar la gente antes de tiempo, por supuesto veíamos una crisis bastante dura, principalmente que los países asiáticos no tenían ninguna piedra en el camino para meter sus productos en nuestro país. En la cual nos tapaban. Todos los argentinos somos testigos. Usted, perdón, usted justamente en una nota que dio a este canal, decía que le iban a pedir los textiles del país a Cristina Kirchner de que ponga trabas justamente a la importación de té y las justamente... Seguro. ¿Esto sucedió, Diego? Claro que sí. ¿Esto contribuyó? Sí, 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 contribuye muchísimo. Fíjese, nosotros a gritos, junto con la Comisión Directiva Nacional, le pedíamos a esta presidenta de que ponga una traba de aranceles. O sea que sea más caro meter productos de otros países del mundo, principalmente los asiáticos, a nuestro país. Y fíjese lo que pasaba. Yo siempre invitaba a cualquier periodista que me hacía una nota a que recorra nuestro centro, que es la calle Rivadavia, que es muy chiquito a comparación de lo que son los centros más grandes. Y que vea que encontraba, o que diga, industria argentina. No había absolutamente nada. Y todavía no hay absolutamente nada. Guarda que esto es realmente alarmante. Porque usted va a comprar una lapicera, viene de Brasil, va a comprar un plato, viene de Taiwán, va a comprar una zapatilla, viene de China, de Vietnam, de cualquier parte del mundo. Y nosotros no hay absolutamente nada. Y eso es lo preocupante. A través de esa situación nosotros empezamos a gritar bastante fuerte. Bastante fuerte hasta que gracias a Dios nos escucharon. Esa situación se frenó porque los aranceles para meter productos en nuestro país son bastante altos. Ahora. Ahora. Eso significa que hace aproximadamente tres meses atrás, mire lo que le digo, tres meses atrás o cuatro meses atrás, los productos nuestros tienen un gran valor. Pero ahí viene aparejada la situación cuando comenzamos con el conflicto gobierno-campo. Los empresarios, muy vivos por supuesto, también empezaron a levantar la mano de la crisis. Y dijeron, nosotros también estamos en crisis. Nosotros también estamos mal. Claro, y la crisis que había en ese momento era simplemente que el camión que venía con el algodón, con la materia prima para hacer un producto terminado, no pasaba porque la ruta estaba cortada. No llegaba a la fábrica. Pero la crisis que ellos realmente acusaban no era tal. Nosotros la estábamos viendo. Perdón, no era tal. Ustedes lo veían, pero sin embargo había vacaciones, como decía, se daban vacaciones, se disminuyeron los días de trabajo. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa crisis llegó a un gobierno, a un Estado Nacional, a donde a todos nos dijeron hay crisis, estamos en crisis. Nosotros muchas veces éramos temerosos de esa crisis. ¿Por qué? Usted bien sabe que en Catamarca tenemos un altísimo índice de desocupación. Nosotros muchas veces no podemos joder con la fuente de trabajo. Esto no significa entregarse ni nada por el estilo. Sino simplemente que hay que ser prudente. Está bien. Justamente hablando de eso, y vuelvo a lo que dije, que en los 80 parecía todo más virulento. Usted dijo en una nota, los trabajadores tienen más miedo que bronca. Y habló de esta situación. A veces cuidar el hecho de que haya empresarios que están esperando el paro o la acción para despedir directamente. Exactamente. Se supone que una huelga es algo legitimado constitucionalmente. Exactamente. Y es imposible tocar o despedir por huelga. Exactamente. Mientras la huelga sea hecha como corresponde. ¿Por qué? Porque cuando hay motivos para llevar a cabo una medida de fuerza, hay que denunciarlos, hay que legalizarlos, hay que ir al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, hacérsela conocer a la entidad que corresponde, en este caso el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Dirección de Invención Laboral, y legitimar el derecho a la huelga. Porque cuando la huelga viene medio descolgada, no tenga duda que va a sufrir cimbronazos muy duros, el dirigente gremial principalmente, y por supuesto los peores afectados siempre son los obreros.